Hoy la verdad que teníamos una reunión pactada con Secretaría y Prosecretaría de la Presidencia en el día de hoy, acompañados por el doctor Rodrigo Ferré, futuro Prosecretario de la Presidencia, que consistió en una, obviamente, una introducción general sobre algunos procedimientos internos vinculados al funcionamiento del inciso Presidencia de la República. Hoy nos vamos a dedicar al inciso Presidencia de la República. Ustedes saben que además el inciso Presidencia de la República contiene una cantidad de unidades ejecutoras y secretarías de diferente índole, que bueno, que administran una serie de temas y competencias bien diversas. El sentido cual es, bueno, en Presidencia de la República tomar conocimiento de primera mano con quienes están hoy a cargo, conocer cantidad de recursos, recursos humanos, presupuesto, planes de desarrollo o programas a ejecutarse que están comprometidos por parte de cada una de las unidades ejecutoras o secretarías de la Presidencia y a partir de eso quedamos en enviar algún mail adicional para pedir más información sobre este tema. Bueno, le retomo al tema de los juicios que tiene el Estado uruguayo. Usted destacaba que Uruguay ha ganado algunos de los que ha tenido. ¿La idea es mantener la misma estrategia que se venía manteniendo en la defensa del Estado uruguayo? Estamos intercambiando, como les decía hace un rato, información al respecto desde un punto de vista jurídico. En lo personal considero que la estrategia procesal que se está llevando adelante ha dado resultados exitosos, con lo cual por el momento no vemos un elemento que indique que haya que cambiar algo al respecto, como una respuesta preliminar que le puedo dar. ¿Cuál ha sido la calidad de la información que se ha recibido en este proceso de transición antes que se tomen vacaciones? Muy buena. La calidad y la voluntad. Vamos a hablar de las dos cosas, por lo menos en Presidencia de la República ha sido muy buena, de mucha disposición. Hoy con cada una de las unidades ejecutoras, cada media hora nos estamos reuniendo, vienen con un memorándum, una presentación. Está presente el Prosecretario de la Presidencia con nosotros, con nuestro equipo. O sea, demuestra también un tema, una actitud que queremos valorar de interactuar y de intercambio fluido y transparente. Obviamente es una primera aproximación a cada una de las unidades ejecutoras. Algunas son muy grandes y tienen muchos desafíos por delante, tienen muchos funcionarios y tienen muchos proyectos. Lo que determinamos es un mecanismo que más allá de aquellos volúmenes que nos llevamos originalmente, uno era Presidente de la República, lo demás son de los ministerios que le fuimos entregando a cada uno de los ministros designados. Sobre ese tema de Presidencia de la República, ahora era un mano a mano con los directores de cada una de las unidades ejecutoras, con mayor nivel de profundidad las preguntas y ya estamos avisando que seguramente estemos mandando preguntas complementarias una vez que procesemos esto.